Buenos días, Ecosostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Este programa llega a usted gracias a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas Red Ecuador. En actualidad, tras el duro golpe de la crisis sanitaria, las cifras de igualdad entre hombres y mujeres no se han recuperado. Así lo afirma el Informe Global sobre la Brecha de Género de 2022 del Foro Económico Mundial, que sostiene que serán necesarios otros 132 años para solucionar este problema. El estudio indica que de las 146 economías analizadas, solo una de cada cinco ha conseguido reducirla al menos un 1% durante el último año. En buenas prácticas, Edimka es una empresa comercial con gran reconocimiento nacional en el campo de la madera. Así lo respaldan sus 67 años de trayectoria. Este sector es vital para la dinamización de la economía local. Parte de la clave de su éxito es su personal, que hace posible que el negocio se fortalezca. Además, cuentan con la mayor capacidad productiva del país, niveles de calidad estandarizados y soluciones innovadoras con enfoque sostenible. Enranque. Según el Índice de Desempeño del Cambio Climático de 2021, que evalúa a los países en cuatro categorías. Emisiones globales de gases de efecto invernadero, energía renovable, uso total de energía y su política climática. Dinamarca, Suecia y Noruega son los países con mayores logros en protección climática, ubicándose dentro del top 3 de este ranking. Mientras que Chile fue el único país latinoamericano dentro del top 10. En vida sostenible. El nuevo juego, Dumb Ways to Kill the Ocean, llama a limpiar el plástico de los océanos. También pone foco en otros dos problemas preocupantes, el calentamiento de los océanos y el blanqueamiento de los corales. Un adulto promedio puede terminar el juego en menos de un minuto. Pero no se trata de ganar o perder, sino educar sobre el medio ambiente. La empresa creadora Playmoth señaló que el juego busca difundir un mensaje que no podría hacerse de la misma manera con texto o con una pantalla. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera. Agradecemos a nuestro aliado estratégico. Pacto Global de las Naciones Unidas-Redecuador.